Música Familiares y personas allegadas a Abel se preocuparon por su estado de salud y por lo que pudiera sucederle al ser mal atendido en la sala de urgencias del Seguro Social. Pues, llegué como a la una, mejor ahí estuve, me pusieron suero y pues me aventaron para un lado ahí nomás y en eso, ahí duré, ahí estaba solo, no me ve que hace nada pues, ni enfermera, ni ya me saca de ahí, me pregunta si me quiero salir. ¿Y no te atendió, ni una enfermera llegaba a apuntarte en dolor, si tenías dolor o algo? No, una señora también estaba enojada ahí porque veía que me estaba quejando y no hacía nada. Por esta razón, el afectado fue trasladado a un hospital particular donde recibió la atención adecuada. Fui llamado por el área de urgencias del Hospital Icona en la madrugada de un domingo, para amanecer un lunes, si mal no recuerdo, porque había un paciente que estaba presentando datos de gravedad y uno de ellos era que estaba alterándose sus signos vitales y eso nos quiere decir que el paciente se estaba poniendo en riesgo su vida a partir de ese momento y cuyo trastorno de base o su problema de base era una fractura expuesta, grado 3 de 4, de ambas piernas, en la parte proximal, esto quiere decir cerca de las rodillas. Cabe resaltar que esta acción fue bajo la condición del reembolso que el Instituto Mexicano del Seguro Social haría por los gastos que se derivaran de la atención que el paciente recibiera en una clínica particular, reembolso que a la fecha no ha sido efectuado y lo que es peor, se niegan a realizar. Pues que ellos ya no pueden hacer nada, ya que pongan, no sé, que ellos no pueden hacer nada. Y bueno, tú les enseñas que ellos, cuando tú tienes los documentos con los que ellos te pueden pagar, ellos qué te responden. Que no, o sea, ya los llevé y no me dijeron que no, hiciera lo que hiciera yo. Aunque tengas pruebas de que te mal atendieron. Sí. Es común escuchar diariamente quejas por la mala atención, la falta de medicinas, de personal médico y lo deplorable que en ocasiones son las instalaciones del Seguro Social. Pero no se pueden dejar de lado este tipo de casos y situaciones que son igual de importantes. El paciente que tiene una lesión de este tipo y pasa más de seis horas sin ser atendido, se considera ya contaminado. ¿Corre el riesgo de...? Corre un riesgo de una infección mucho más alto que si en las primeras seis horas o de manera inmediata se hace todo el procedimiento, que es la limpieza, quitar el tejido muerto, el aseo quirúrgico, quitar el músculo, el hueso y cerrar. E iniciar antibiótico. Pero además eso no era el único problema de él. Él tenía un problema muy serio de pérdida de volumen sanguíneo. Si nosotros no logramos estabilizar a ese paciente en un tiempo corto, viene una insuficiencia renal y vienen otro tipo de cosas que nos lo mandan pues a un desenlace fatal en un corto plazo. No se puede hacer menos el hecho de cómo es que tras deslindarse a base de mentiras de una responsabilidad que la institución tiene con sus derechos habientes asimismo no cumple con lo especulado en los estatutos y términos para las personas afiliadas al IMSS. A la fecha, el reembolso del dinero que se gastó para que Abel recibiera la atención adecuada por la atención deficiente del IMSS no ha llegado ya decir de las propias personas implicadas en el sistema del seguro social no llegará. Es inaudito cómo es que una institución que se dice estar al cuidado del bienestar social y de la salud de miles de personas realice acciones como esta que engaña a sus propios derechohabientes y niegue su responsabilidad la de pagar una atención que debió ser realizada por ellos. Para Noticias Telemax, Adriana Flores